¿Para qué se escribe? Mira, yo creo que hay algunos, entre los que me encuentro, que si no escribes, las historias se oxidan en la garganta y te empiezan a asfixiar, te matan. Entonces yo tengo esa necesidad de escribir. Alguna vez le pregunté a Álvaro Mutis para qué escribía él y me dijo, escribo para que me lean. Yo creía que era una cosa un poco superficial lo que decía, pero es la verdad, uno escribe para que lo lean. Yo creo que lo que escribo no lo hago de la empatía, lo hago desde la experiencia propia. Prácticamente sale de lo que he vivenciado, de lo que he sido testigo de manera directa o experiencias de gente que he visto. En menor caso de lecturas o de lo que me platica gente de lo que le sucede en la vida. Pero fundamentalmente lo que inspira mi obra es la vida, lo que he visto yo en la vida. Ahora, el puente de la imaginación es muy importante porque no siempre están conectadas. Hay vivencias que están aisladas una de la otra y es a través del puente de la imaginación que las vivencias se pueden unir. Cuando yo empecé a escribir El Salvaje no tenía ni idea de qué se trataba, ni idea. Entonces yo aproveché un poco para guiarme, agarraba libros de mi biblioteca, sobre todo libros de antropología, leía algo sobre lo que sucedía en alguna otra cultura y lo usaba no solamente como prefacio para el próximo capítulo, sino para yo guiarme un poco hacia dónde podía ir la historia. Y la otra es que viajo mucho. Entonces en estos viajes recopilaba yo información. Yo lo que quiero cuando alguien lee un libro mío diga, ¿él estuvo ahí o sabe de qué está hablando? Quise apostar. Si resultó o no resultó la apuesta ya no está en mis manos. Pero yo prefiero ser conocido por un escritor que toma riesgos a ser un escritor que se va por la fácil. Si voy a ser criticado por ello, bienvenida a la crítica. Yo creo que el tiempo es algo, es una materia poco asible. Creo que el tiempo se maneja de muchas maneras. Y creo que lo que tiene que hacer la literatura es hacer sentir el tiempo personal. Lo cronológico no siempre existe de manera lineal. El cronos personal se manifiesta de forma muy caótica. De hecho, cuando nosotros contamos una historia en la vida real, en la vida cotidiana, nunca vamos de manera lineal. Siempre saltamos de un lugar a otro. Entonces lo que quiero hacer es recuperar esa forma cotidiana de contar historias. Traté de darle también la riqueza del lenguaje de mi ciudad. Y dentro de mi ciudad, la riqueza del tipo de barrio en el que crecí. Porque no todos los mexicanos hablan como a veces hablan en este lenguaje de barrio. Yo sé que hay una tradición en que usa el lenguaje como por sí mismo y tiene que ser un lenguaje acariciante y pleno de metáforas. Yo quiero que sea un lenguaje directo que incluso a veces salga del libro y te corte la mano o te muerda. No necesariamente que te acarici sientas que la lectura es placentera. Esta cosa de que la lectura es un placer, sí, pero también tiene que ser confrontación, también tiene que ser duro. Entonces yo trato de usar ese lenguaje para que el lector se sienta confrontado y tenga emociones. Yo sí quiero que el lector tenga emociones. Yo no quiero un libro desprovisto de emociones como proponía Flaubert. Yo quiero un libro lleno de emociones como proponía Stendhal. Los libros, como cualquier objeto, son un misterio incluso para quien lo escribe. Tú no sabes qué tanta permanencia vayan a tener. A mí me decía mi editor que un libro existe siempre y cuando está en el estante de una librería dispuesto a ser comprado. Entonces, o que esté en una biblioteca donde alguien lo toma y lo puede volver a releer. Pero yo creo que la verdadera vida de los libros es cuando en un lector se queda tiempo después de que lo lees. Que el libro siga resonando dentro de ti. Eso creo que es lo más importante, que le puede suceder a un libro. Mientras más viejo me pongo, más me doy cuenta que estamos del lado de lo animal que del lado de la civilización. Afortunadamente, creo que la naturaleza humana, aún con todos estos esfuerzos denodados por domesticarnos, sigue siendo salvaje e indómita. No, yo no creo que el hombre sea un lobo para el hombre. Al contrario, yo creo que hay una bondad innata en el ser humano. Lo sé porque, mira, yo viajo mucho y tú vas con los pueblos campesinos y la gente es buena. De verdad, la gente es buena. ¿En qué momento entra la maldad? Porque yo he visto campesinos mexicanos que se bajan de su cama y duermen en el sur con tal de que tú duermas en una cama. Los he visto repartir su escasísima comida contigo, escasa, escasa, sin ningún problema. Entonces, yo si no creo que el hombre sea el lobo del hombre, me parece un poco un lugar común. Yo creo que el hombre es el hombre del hombre. Y creo que hay sistemas sociales que lo han pervertido. Marx hablaba de que el gran problema del capitalismo es que se hace objeto al ser humano. Y cuando eres objeto pierdes identidad. Pero no creo en la maldad innata, creo en la bondad innata del ser humano. Mira, América Latina vive un proceso constante de injusticia, de miseria. Yo no sé si tenga que ver con la conquista. Que los españoles iban a hacer la América, a saquear lo que podían para regresar luego a sus casas. Entonces, hay esta cosa en el político de que en cuanto tengo el puesto, tengo que sacar cuanto sea posible. Porque después, ¿quién sabe qué vaya a suceder? Es un sentir de que la justicia se divide en estratos. Mientras más pertenezcas al estrato superior, más cercano estás a que se te haga justicia. O a quedar impune. Pero hay un estrato social donde realmente no le importas al sistema. Si te matan a alguien, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Lo mataron y tantan. Yo creo que este es un tema central de la novela, la identidad. Y no solamente la identidad hacia adentro, sino la identidad hacia afuera. Que seas reconocido como un ser humano. Como un derecho humano de ser reconocido como tal. Que no te conviertas en una masa informe y anónima. Que seas un individuo. Y que la sociedad tiene que reconocerte como individuo. Y que si se mata un individuo, haya la posibilidad de hacerle justicia al asesinato y de resarcir el daño. No simplemente, ¡ah, se murió! En México se llama carpetazo. No, no se le puede dar carpetazo. Cada muerto es un ser humano importante para mucha gente. Y la identidad de una sociedad no se puede sostener si sus ciudadanos son anónimos. Y son tratados como objetos. Yo quisiera, como dice Stendhal, que la novela sea un espejo en el camino. Que ese espejo arroje luz hacia lugares que nos negáramos a ver. Yo creo, como dices, que la muerte es un tabú. Y creo que es un error. Porque la única forma de hablar a profundidad de la vida es considerando la muerte. Vivimos una sociedad cada vez más horrorizada con la muerte. Con la muerte, por ejemplo, propia. Ese desgaste que tiene el cuerpo, las cirugías plásticas, el que calvos como yo se pongan zorros en la cabeza. O la muerte de los animales, horrorizados porque nos comemos a los animales. La muerte ya se está haciendo el nuevo sexo. Antes que el sexo el que reprimíamos, ahora es la muerte la que reprimimos. Pero no podemos reprimir ni el sexo ni la muerte. Porque son los dos elementos fundamentales de la vida. Yo hasta ahora no sé de ningún ser vivo que es inmortal. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a hablar de la muerte? Y creo que mi obligación como narrador es regresar a ese sentido de la muerte. No por la muerte. Porque si no, no podemos profundizar en el sentido de la vida. ¿De eso, en qué más encuentra usted el libro? ¿De Rulfo? Mira, Rulfo nunca escribió en el libro. Cuando yo era niño, estudiaba la secundaria, a los 12, 13 años, teníamos un esqueleto humano real en la clase. Le poníamos sombreros, corbata, una rosa, tenía hasta nombre. Y es un muerto. Pero, ¿por qué estamos tan temeros de poner un cadáver de tres días? Entonces, yo quisiera que la gente viera el cadáver, sienta lo que es la muerte de verdad. Sienta que es el amor. Yo quisiera que la novela escurriera fluidos. Semen, lágrimas, sudor, flujos vaginales, sangre. Que se sienta que hay un líquido ahí entre las palabras. Un líquido humano entre las palabras. Es lo que quisiera. Que el lector se salpicara de algo mientras lo está leyendo. Pero nosotros tenemos que irnos, tenemos que cruzar un llano, lo gozo. El espíritu humano es indestructible. Creo, como lo dijo William Faulkner, es el espíritu lo que nos mantiene adelante. Y creo que aún en situaciones completamente desastrosas, hay gente que se levanta y hace de ese dolor y de ese sufrimiento y de esa pérdida algo valioso. No siempre, no siempre el ser humano puede ser destruido. Sí, en ocasiones sí. Pero hay una manera potente del ser humano de salir adelante y eso es lo que yo admiro. ¿Y estas calaveras de cristal, de madera, etcétera? Yo no creo en cosas como el karma, ni en el infierno, ni en ningún... Yo creo que hablar de karma es como lo que suenan a los jóvenes para decirte, ¿vas a ir al infierno? ¿Vas a tener mal karma? Yo no creo en esas cosas. Yo creo que es libre albedrío. Yo creo que cada individuo, como dice Ortega, es él y sus circunstancias. Pero yo creo que somos más nosotros que las circunstancias. Tenemos una capacidad de remontarlas. Por eso insisto, el espíritu humano es indestructible. Entonces, cuando se habla de karma y de infierno y estas cuestiones moralistas, pues condenamos al ser humano al castigo, a ser reprimido. Detesto la palabra karma, la detesto. Vas a tener mal karma. Es como esta señora que decía, te vas a ir al infierno, muchachito. No, somos una variedad de colores, de blanco al negro, del gris al rojo, del rojo al verde. Tenemos muchas paradojas y muchas contradicciones. Y creo que lo que tenemos que hacer los seres humanos es abrazar y aceptar nuestras paradojas y nuestras contradicciones y no estar peleando contra ellas. Y creo que en lugar de estar buscando formas de condena, tenemos que encontrar formas de aceptación. En lugar de estar diciendo, vas a tener mal karma, es decir, a ver, ¿por qué actúas tú desde esta perspectiva? Y creo que frente al mal karma, el infierno, Diosito te va a castigar, etc., etc., hay que encontrar el diálogo y hay que encontrar puntos de encuentro. Yo afortunadamente soy ateo y por fortuna los ateos somos humanistas y redentos. ¡Gracias!